Mi nombre es Rosita Silvia Lanís, estoy aquí representando al producto del GEM y colaborando con el doctor Martín Valentín y pues los invitamos para que pronto estén conociendo los beneficios del producto que tengo en las manos, que es la semilla del GEM. La puede consumir todo mundo, embarazadas, gente de la tercera edad, niños, fortalece mucho el sistema inmunológico, así es que debemos estar prevenidos para todo tipo de problemas, de achaques en este tiempo, con los cambios climáticos que tenemos tan severos, realmente esto nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este evento que está dedicado justamente a la salud de las personas. Esta es una técnica inca, una terapia que damos a las personas que sufren de algún trastorno de la columna vertebral. Con esta terapia nosotros corregimos desde problemas de escoliosis, lordosis, problemas lumbares, hernias discales, discos herniados y con esta técnica peruana hacemos una corrección muy rápida. Desde la primera sesión el paciente se siente bastante recuperado y podríamos decir que en muy poco tiempo el paciente vuelve a su estado normal, a su vida cotidiana y sin dolor principalmente, sin dolor. Soy el doctor Martín Valentín de Monterrey, Nuevo León. Utilizamos la medicina natural hace 25 años, tenemos muchísima experiencia en la medicina natural e invitamos a las personas a que conozcan cada vez más con mayor profundidad porque cada vez hay más investigación relacionada con la medicina natural y cada vez se está utilizando más en el mundo. Hoy en día se habla de muchísimas plantas medicinales, alimentos, de investigación de los alimentos que tiene ya aproximadamente 30 años, hablar de la nutrición hoy en día no es algo desconocido, sin embargo es solamente el inicio de una revolución de lo natural que viene en el futuro. Y es muy importante empaparnos de todo lo que viene a ser la medicina natural porque es una de las formas de salvar nuestra especie humana hacia algo mejor de lo que hemos tenido con diabetes del 50% de nuestra población. Cáncer que pese a las mejores universidades y hospitales sigue habiendo gran cantidad de cáncer, no se puede detener, sin embargo la medicina natural o la medicina alternativa tiene herramientas muy valiosas que se pueden complementar con cualquier sistema que se esté utilizando hoy en día. Así es que los invitamos muchísimo a que conozcan cada día más de la medicina natural y puedan entenderlo a profundidad porque el conocimiento de la medicina natural es lo que puede ayudar como ya lo ha hecho en otras oportunidades, como fue cuando aparecieron las 5 plagas de la humanidad que todas ellas, el escorbuto, el beriberi, la pelagra y el requitismo salieron adelante gracias a las vitaminas de los productos naturales. Hoy en día las enfermedades como es el cáncer, el sida y la diabetes tendrá solución en algo natural porque por otro lado no se ha visto. Así que los invitamos muchísimo a que sigamos en este camino de la medicina natural y que podamos tener cada vez más personas que se atiendan con este tipo de herramientas tan valiosas como es la medicina alternativa. Muchas gracias.